Este sábado se conmemora el Día Internacional de la Mujer y aunque la lucha por la promoción de la igualdad y los derechos de la mujer es una cuestión de todos los días, esta es una fecha que sirve como referencia para tratar de evaluar dónde está nuestra sociedad, las instituciones públicas, privadas y qué progreso y qué dificultades se enfrentan en esta gran jornada. Para hablar un poco sobre este tema nos acompaña Juanita Jiménez del Movimiento Autónomo de Mujeres, la doctora Albaluz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Buenas noches doctora, buenas noches Juanita, gracias por acompañarnos. Hay interés de conocer cuánto se ha logrado avanzar en la aplicación de la ley 779 que ha sido una gran conquista, una gran reivindicación en lo que respecta al consenso nacional que se adoptó para tratar de establecer una política de defensa de las mujeres en la lucha contra la violencia. Posteriormente se abrió otra discusión en el país cuando se introdujo el tema de la mediación. ¿Qué ha pasado, qué ha cambiado, qué impacto ha tenido doctora? Bueno, quiero comenzar retomando tus palabras realmente es una ley de gran impacto, no solo a nivel nacional, a nivel internacional, incluso en España ha tenido una gran repercusión esta ley porque es una ley que está retomando a las convenciones internacionales que la mayoría o todos nuestros países han suscrito y han sido ratificadas en sus asambleas, en sus parlamentos. Y es una ley integral, es una ley que tiene una política de Estado de lucha contra la violencia, que tiene todas las formas de violencia contra la mujer, etc. Es importante repetirlo, es importante decirlo, ¿verdad? Porque el hecho de que se haya reformado a un año de su entrada en vigencia, pues creó mucho ruido, efectivamente, y mucho temor también en el medio de las mujeres, del movimiento de mujeres sobre todo. Y, pues, hay ciertas razones para ello, que son las mismas por las cuales cuando nosotros hicimos la ley evitamos, ¿verdad? La mediación, se estableció la prohibición absoluta de la mediación en estos delitos. ¿Pero qué consecuencias ha tenido el que se estableciera la mediación para algunos delitos específicos? Pues, eso es lo que, a eso quería entrar en este momento. De todas maneras, en lo penal siempre está restringida la mediación en general. En este caso, si bien se estableció mediación, se estableció más restringida aún, ¿verdad?, que en el resto de los tipos penales. Y no ha tenido ningún gran impacto, ¿verdad? Porque no ha habido un aumento de las solicitudes de mediación, ¿verdad? O sea, eso ha sido una sorpresa también para nosotros, ¿verdad? Porque a veces también nosotros pensábamos que iba a haber una avalancha de mediaciones, porque también nosotros explicamos que la mediación era voluntaria y que el trabajo que también teníamos que hacer las mujeres en general, los movimientos de mujeres y nosotros mismos, el mismo juez la hace, ¿verdad? Porque el juez le tiene que advertir a la mujer que la mediación es voluntaria y que nadie la puede obligar a mediar. Entonces, eso ha sido muy importante. ¿Ustedes, como organizaciones de mujeres, han promovido, han hecho una campaña para no recurrir a la mediación? Claro, o sea, desde las organizaciones se ha desarrollado toda una serie de, aparte de todos los argumentos que a nivel público hemos señalado que el porqué en casos de violencia la mediación pues no opera o no tiene ningún impacto para detener la violencia. También ha habido campañas a nivel mediático, a nivel de las campañas pues en las comunidades, mantas, afiches, pues distribución de materiales para reivindicar pues el derecho que tenemos las mujeres a que se sancione adecuadamente la violencia y que una situación de violencia pues no se puede minimizar. Y esa campaña abarca no solo hacia las mujeres, sino también hacia los operadores de justicia. El registro de la Comisaría de la Mujer habla de que en el 2013 hubo casi 25.000 denuncias por diferentes actos de violencia contra mujeres. 24.891 de ellos, más de 5.000 por violencia intrafamiliar, casi 4.000 por violencia sexual y después por otro delito. ¿Este registro cómo se compara con el año anterior, si acaso se conocen esos datos y si esto refleja, está de alguna manera relacionado con la puesta en vigencia de la ley? Pues las cifras no varían mucho. Es posible que haya un ligero incremento, pero ¿por qué la misma ley, el hecho de la existencia de la ley y toda la propaganda gratuita incluso que se ha generado en torno a la ley con toda la discusión sobre los recursos de inconstitucionalidad y demás, ha hecho que las mujeres sientan que tienen un instrumento en sus manos, ¿verdad? Para poder recurrir con mayor facilidad, tener mayor acceso a la justicia porque hay jueces especializados también. El hecho de la especialización en este tema ha sido muy importante porque ese es un juez sensibilizado, ¿verdad? No solo capacitado, sino sensibilizado. ¿Cuántos de esos jueces son hombres o mujeres? Bueno, fíjate que la proporción es bastante pareja. Por ejemplo, en el Tribunal de Apelaciones de los tres magistrados, dos son hombres y una es mujer, ¿verdad? O sea que no es un factor determinante el sexo en estos casos. Hay jueces muy buenos de violencia en Managua, excelentes jueces de violencia, muy sensibles, ¿verdad? El mismo director del Instituto de Medicina Legal es una persona muy sensibilizada en este tema, ¿verdad? Y no necesariamente tiene que ser mujer para ser sensibilizada. Hay mujeres que no son muy sensibles en este tema. La Procuradora de los Derechos Humanos de la Mujer dijo hoy, por lo menos en el registro oficial que ellos tienen, que hay 15 mujeres que han sido asesinadas y de estos casos hay únicamente cuatro personas que están detenidas por estos hechos de violencia. Once estarían completamente, por lo menos fuera de la ley y en una situación de impunidad. No sé cómo valoran ustedes estos datos. O sea, en el registro que lleva del monitoreo de la red contabilizaban hasta ayer 17 femicidios, o sea, dos más de lo que señala la Procuradora. Eso en comparación a febrero del año pasado, nosotras encontrábamos siete femicidios más. O sea, hay un incremento en cuanto al mismo periodo del 2013. ¿Y en cuanto a la capacidad del Estado, tanto a la Policía, como a la Fiscalía, como al Sistema de Justicia, por un lado de investigar, capturar y luego hacer justicia? Para nosotras todavía sigue siendo muy deficiente la capacidad del Estado en cuanto a brindar protección, pero también en cuanto a la sanción y parte del momento mismo de la captura. El hecho de que todavía, aunque los hombres huyan después de cometer estos crímenes, muchas quejas se plantean a nivel de los territorios de que las mujeres organizadas o los mismos familiares dan los datos específicos de los posibles lugares donde estén estos agresores y sin embargo la policía, pues no es eficiente en la captura de los agresores. Pues eso se liga mucho a toda la situación de institucionalidad y los procesos de tráfico de influencia muchas veces o corrupción que se da a nivel de las comunidades. Entonces todavía es insatisfactoria. Pues la respuesta estatal en relación no solamente a sancionar la violencia, sino comprometerse contra la impunidad real de los hechos de violencia. Las presiones que los grupos, ya sea particulares o grupos de presión, ejercen sobre los operadores de justicia, estos casos que tienen que ver con violencia sobre mujeres, ¿tienen, digamos, un peso relevante? Es decir, ¿hay mucha presión sobre esto? Bueno, relativamente sí. Estamos en una sociedad machista, patriarcal y los hombres siempre en general, ¿verdad? No todos, pero muchos hombres y el Poder Judicial en las esferas más altas está llena de hombres. Reaccionan en contra de estas acusaciones. Muchas veces dicen que se les está yendo a los jueces la mano, ¿verdad? Y tratan de presionar. También hay un contrapeso de parte nuestro sobre estas presiones, ¿verdad? Y nosotros les decimos a los jueces que estén tranquilos, que se apeguen a la ley y que no tienen por qué tener temor si ellos están actuando apegados a la ley. Sobre el número de mujeres, el registro de la policía nos dice que son 14. Hasta hoy eso nos dice, ¿verdad? Que son 14. Y es cierto que no todos están presos, pero también algunos están muertos. Porque ese es otro fenómeno que se está dando. Que el hombre mata a la mujer y después se suicida, ¿verdad? Entonces otros se van. Muy bien. Y es cierto también... Esos no son prófugos. Esos tres están en la lista. Sí. Pero también es cierto que no todos los mecanismos están activados, ¿verdad? Como nosotros quisiéramos. Estamos iniciando la política de lucha contra la violencia. Residencia aprobó el año pasado y se está comenzando a implementar. Se estaban replicando las comisiones a nivel departamental y municipal. Y bueno, ya todos sabemos que esta es una lucha a largo plazo. Que la ley es solo una herramienta y que hay muchas otras cosas que hacer. Hay otros indicadores importantes para tratar de bozar un poco cómo anda la promoción de igualdad y oportunidades para las mujeres en esta sociedad. Uno tiene que ver con los derechos económicos y sociales, el acceso de la mujer a la tierra y en otros casos a la educación, a posiciones de influencia en las empresas, en las organizaciones. Otro en las instituciones de poder político. El año pasado, bueno, se aprobó en la reforma constitucional lo que ya se había establecido en la ley de municipios, en la ley electoral, la ley de 50-50. Los registros, por lo menos que nosotros conocemos, dice que hay 72 alcaldesas y 62 vicealcaldesas en funciones. 34 de 92 diputados de la Asamblea Nacional son mujeres. 10 de 29 altos puestos de gabinete están ocupados por mujeres y en las distintas instituciones de poderes del Estado, probablemente en la Corte, donde hay una mayor representación de mujeres, 4 mujeres por 16 magistrados. No sé cómo está eso en el Consejo Supremo Electoral o en la Contraloría o en otras instituciones. Este incremento numérico de la participación de las mujeres en cargos públicos, algunos de naturaleza política, pues ha llamado la atención desde el punto de vista de los indicadores globales de Nicaragua. Alguna gente dice esto es un síntoma de avance, de progreso. Hay otra gente que dice, bueno, eso no necesariamente representa un mayor empoderamiento político de las mujeres. ¿Cómo lo vio usted, magistrada? Pues yo creo que es importante ocupar cargos, ¿verdad? Y que es parte de un proceso el empoderamiento. Es cierto, las mujeres hemos estado sometidas, subordinadas, ¿verdad? Históricamente, y es difícil desprendernos de todos los prejuicios en los que hemos vivido, pero el hecho mismo de ocupar el cargo te va posicionando, te va dando, te va empoderando. De manera pues que también, querás o no, vas a tomar decisiones y tu visión de la vida, tu perspectiva de la vida va a estar ahí en esas decisiones, esas decisiones van a estar impregnadas de esa visión. Por eso es importante que las mujeres ocupemos cargos públicos, porque, por ejemplo, en la legislación, ¿verdad? A mí no me van a decir que lo que dicen las diputadas no va a ser tomada en cuenta, ¿verdad? O sea, puede ser que hayan decisiones políticas, ¿verdad? Pero eso es una decisión política, pero en términos generales, igual en las resoluciones judiciales, pueden haber resoluciones judiciales que tengan un trasfondo político, sobre todo a nivel constitucional, porque la justicia constitucional es justicia política, pero no me van a decir que todos los días, en todas las resoluciones que se toman en el Poder Judicial, en todas las instancias y materias, van a ser decisiones políticas. Ahí está la visión de las personas que administran justicia, sean hombres o sean mujeres. Por ejemplo, hay un tema en la Corte que creo que se abordó esta mañana y tiene que ver con el reclamo de una serie de organizaciones por los recursos que se han presentado sobre la penalización del aborto terapéutico, que están ahí durmiendo en la Corte desde hace varios años y sobre los cuales no se ha pronunciado, no sé a quién le corresponde, a la Sala Constitucional o a quién. Bueno, lo tramita la Sala Constitucional, ¿verdad? Lo resuelve la Corte Plena. Pero yo creo que la pregunta que deberíamos decirnos es, ¿cuántas mujeres muertas hay por no practicarse un aborto terapéutico? ¿Cuántas mujeres presas hay por haberse practicado un aborto? ¿Verdad? Vamos a la realidad de las cosas. Entonces, yo no quiero entrar a esta polémica porque ese es un tema político, precisamente, ¿verdad? Por eso yo digo y advertí, la justicia constitucional es justicia política, son políticas de Estado muchas veces las que prevalecen ahí. ¿Cómo ven las mujeres, digamos, organizadas en movimientos como el MAM, este tema de la participación de las mujeres en cargos públicos? Para nosotras es fundamental, digamos, todo y eso lo hemos planteado en los últimos encuentros que hemos tenido, todo el tema de la institucionalidad. O sea, todo avance en el ámbito de la institucionalidad y particularmente los avances en términos jurídicos para nosotros son medidas afirmativas encaminadas a ir rompiendo esas brechas de desigualdad. La gran contradicción en nuestro país es que muchas de esas decisiones, por ejemplo, la reforma constitucional, está en el marco de un contexto político que no garantiza que efectivamente esa participación política que hemos demandado desde el feminismo y que implica, por ejemplo, la participación política a garantizar mujeres al frente de instituciones y cargos públicos. El contexto nos está diciendo de que, lamentablemente, pues es numérica la representación y no es una representación, digamos, sustantiva en tanto esas mujeres puedan representar un avance de cara a la igualdad sustantiva. Pero el incremento del número, el incremento de participación de las mujeres no es positivo, no es algo que le da más peso, más influencia a las mujeres. Es que lo que está detrás es lo que, y retomo lo que decía Alba Luz, pues hay decisiones políticas. Pero no todas son políticas. La política está prevaleciendo en todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Y entonces eso limita decisiones políticas, limita la autonomía y la independencia de esa funcionaria pública, de esa mujer que está al frente de un, digamos, de un ministerio. Y lo vemos claramente, pues para nosotras fue lamentable de que mujeres diputadas, pues que dieron argumentos muy fuertes, muy firmes, muy consecuentes alrededor de la ley 779, por una decisión política tuvieron que votar a favor de esa reforma, a pesar de que sus argumentos habían sido diferentes, pues compartían un argumento que decía mucho desde el conocimiento de la problemática de violencia. Pero también nos vamos a esa otra parte, pues digamos, en el ejercicio, por ejemplo, el aborto, pues pareciera decir, ese es un tema político que no es excepcional, pues o sea, sí, está marcando, digamos, la no total independencia de los funcionarios, pues y la autonomía de ese funcionario a la hora de garantizar derechos para las mujeres, como te digo, para nosotras nuestro balance sigue siendo insatisfactorio. Mañana viernes se llevará a cabo un evento en el Holiday Inn, titulado Mujeres Abriendo Brechas, que tiene que ver con la participación de las mujeres en el ámbito del emprendimiento, de las iniciativas económicas promovido por el COSEP, la Red de Mujeres Empresarias, APEN, Voces Vitales, que habla de otra dimensión desde el punto de vista del Estado, no sé si el Instituto de la Mujer, es ministerio ahora el Instituto de la Mujer, aunque su peso no se hace sentir, mucho se habla de que hay una política de género en el gobierno, pero ¿quién la rectorea? ¿Cómo se implementa una política de género en el Estado? Cada institución tiene su política, eso es lo que mandata la Ley de Igualdad de Oportunidades, igual cada poder del Estado tiene su política, nosotros tenemos una política de género, la Asamblea tiene su política de género, o sea, todas las instituciones tienen su política de género, quizás por eso el Instituto ya no tiene un gran peso. ¿Quién es la ministra de la mujer? No me acuerdo el nombre de ella, la conozco, pero no me acuerdo el nombre. En cualquier sociedad, si yo hago esta pregunta, seguramente en Chile, no sé si en España o en México, pues seguramente será una figura que lidera, que visibiliza ese tipo de políticas, pero en Nicaragua parece que hay bastantes mujeres en algunos cargos, pero es cierto de que, y no estoy hablando de su caso como presidenta de la Corte, pero en muchas otras instituciones, pues hay un rol de las mujeres que en muchos casos pareciera estar opacado por una mujer en particular, pues que tiene un rol fundamental en el Estado, que es la vocera de la presidencia, la primera dama Rosario Murillo. No sé cuál es el peso de las mujeres en otros casos. No, igual, o sea, a nivel del Estado, excepto, pues digamos, en la magistrada Ramos, pues que tiene todo un acumulado y un protagonismo propio, pues que a lo largo de todos estos años, pues, y que nosotros lo reconocemos, o sea, en el resto de poderes del Estado son invisibles, pues, o sea, vemos que hay estos números y que te digo, nos colocan en el décimo lugar en los indicadores de igualdad o de equidad en algunos reportes a nivel internacional, pero cuando lo ves en lo concreto, pues ni siquiera, digamos, mujeres organizadas como yo, pues que en otros contextos y en otros periodos de gobierno, pues hemos estado muy cercanas de las ministras de las que fueron las, pues porque hay un ministerio de la mujer que es el sucesor de lo que era el Instituto Nicaragüense de la Mujer, pues es una ley, una reforma que hubo a la ley orgánica del Poder Ejecutivo. Sin embargo, hoy yo desconozco quién es, pues cuando antes formábamos parte de un consejo donde era el Consejo Asesor de la Mujer, donde estábamos organizaciones de mujeres y que compartíamos y analizábamos precisamente cómo fortalecer este mecanismo para avanzar un poco más en las políticas de género que sí existen, pues, y que sí están escritas, no dudamos, pero cómo se implementa, cómo se avanza. Yo creo que hay que tomar en cuenta algo, estamos hablando del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Nosotros estamos hablando del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Las ministras son secretarias de gobierno, ¿verdad? Entonces ellas hacen su rol dentro de cada ministerio. La ministra de Salud yo creo que tiene su propio liderazgo, es una persona que es muy activa, muy proactiva, que hace muchas cosas. O sea, la ministra de Familia, Marcia, trabaja todos los días a nivel nacional, anda por todos lados con la política de Estado de lucha contra la violencia, se está capacitando, la capacitación es importante, la capacitación en género a toda la gente que trabaja en el Ministerio de Familia, están capacitadas ahorita más o menos el 70% del personal en esa materia y es la que está llevando, coordinando la aplicación de la política de lucha contra la violencia, el Ministerio de Familia. O sea, todas las instituciones que conforman la Comisión Interinstitucional de Lucha contra la Violencia están trabajando activamente. Tal vez no tienen el protagonismo mediático, ¿verdad? Esa es otra cosa, pero el trabajo se está haciendo. No hay duda en el caso del Ministerio de la Familia que acaba de mencionar de Marcia Ramírez, pero yo podría mencionar otro caso, el Ministerio de Defensa. Resulta que en el Ministerio de Defensa se ha nombrado una ministra, creo que se llama Marta Ruiz, y cuando uno dice una ministra de Defensa mujer, piensa en Michelle Bachelet, una persona que tuvo un impacto muy grande, digamos, en la transformación política de Chile. En el caso de la ministra de Defensa, pues está recién nombrada, no sé si va a tener algún rol o algún papel protagónico, pero bueno, ¿cómo debería celebrarse el Día Internacional de la Mujer? No sé si a las mujeres les pasa lo que les pasa a los periodistas con el primero de marzo, que hay muchos cocteles, hay muchas felicitaciones, todas las instituciones hablan de eso, pero pareciera que es una formalidad. Bueno, para mí todos los días son días nuestros, pues todos los días tenemos que luchar igual, porque la vida de las mujeres es una vida de lucha, pues claramente en todos los niveles, estés donde estés, el cargo que ocupés, en tu casa, en el trabajo, en todos lados, es una vida de lucha. Así que para mí todos los días son iguales. ¿El MAM tiene preparado algo propiamente para este sábado o el viernes? El MAM, pero en coordinación con todo el resto de espacios del movimiento amplio de mujeres y organizaciones que trabajan en derechos humanos. Le hemos llamado un carnaval político, porque queremos desde la sátira también expresar pues los déficits que hemos encontrado en nuestros valantes hacia el Estado, denunciar pues los atropellos que nosotras consideramos se han dado en el ámbito de derechos fundamentales para las mujeres. ¿Y cómo es ese carnaval? Y el carnaval, o sea, va a ser aquí en la carretera Masaya, inicia por el Faraón, donde era antes el restaurante Lac Miel, hacia Metro Centro. Se espera que haya mayor participación de Managua y sus municipios, aunque van a haber algunas representaciones de algunos territorios. Aunque de manera general, desde mañana a 7, pues hay actividades, ya sean marchas, hay foros, hay, digamos, León, por ejemplo, tiene toda una tarde de activismo en León, pues alrededor de la catedral, pues y que van a ser... ¿Y lo de la carretera Masaya a qué horas es? Lo de la carretera Masaya a partir de las 9 de la mañana, pues el propio 8 de marzo. Y nosotras nos hemos planteado celebrar la rebeldía, pues porque creemos que solo rebelándonos contra aquellos que nos hace desiguales es lo que podemos garantizar, pues seguir avanzando en la agenda de las mujeres y hacia esa igualdad que tanto hemos luchado nosotras y todas las que nos han antecedido. Gracias, Juanita Jiménez, doctora Ramos, por adelantado nuestro reconocimiento a todas las mujeres que están promoviendo esta lucha por la igualdad de derechos. Gracias, Juanita Jiménez, doctora Ramos, doctora Ramos, doctora Ramos, doctora Ramos, Gracias por ver el video.